Cómo quitar el filtro de la transmisión CVT de un Nissan Quitas la lodera del lado izquierdo, se accede a la tapa, se le quita el tornillo Se gira media vuelta la tapa para poderla sacar Ahí pueden ver el filtro, se jala nada más está metido a presión y listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video